Este sábado continúan las acciones de la jornada 14 del torneo de apertura 2022 de la Liga MX con 5 partidos. Entre estos destaca el Tigres contra León y aquí te decimos dónde verlo completamente en vivo y gratis. Tigres de momento está quinto de la tabla general con 24 puntos y una racha de solo una victoria en las últimas 5 jornadas. Con la intención de volver a los cuatro primeros lugares para evitar jugar el repechaje, Tigres buscará a como dé lugar la victoria. León por otro lado es onceavo general con 15 unidades y marca de tres triunfos en los últimos cinco partidos. El partido Tigres contra León será este sábado 10 de septiembre en punto de las 19.05 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza Nuevo León. Este partido podrá ser visto en televisión abierta. El partido de Tigres contra León será hoy sábado 10 de septiembre a las 19.05 horas y la transmisión correrá a cargo del Canal 5 de Televisa, completamente gratis y en vivo. La última vez que estos equipos se enfrentaron fue en la jornada 10 del pasado clausura 2022, cuando el partido terminó con la victoria de tres goles por cero para el equipo de los Tigres de la U de Nuevo León. Camaradas, esta fue la información. Déjanos tu pronóstico en la caja de los comentarios. Me despido, pero nos vemos más adelante con nuevo contenido.